El telegrama que nos llegó Otro telegrama más por el atraso De ocho meses que tenemos del alquiler Invitación de la casa, ¿eh? Ah, bueno, gracias Encuentre tu alma gemela Y asóciese al cine No podemos continuar Apoyando instituciones culturales Que no sean Económicamente rentables Hola, papá Sí Sí, todo bien ¿Alguna novedad? Bueno Papá No me esperen para cenar hoy No, tengo cosas que hacer Vamos a tomar un café ¿Querés ir a tomar un café? No 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 Gracias por ver el video.